Ok, a partir de hoy vamos a empezar a saludar a toda aquella persona que comenta en el video Porque claro, ustedes se merecen lo mejor Al menos yo le ofrezco un saludo Y tal vez una publicidad O no sé Lo que ustedes me pidan en los comentarios yo les voy a hacer realidad Así que nada gente, prendanse ¡Prendanse! No te olvides de suscribirte si no estás suscrito Y dejar tu like y compartir este video con amigos Porque esto va a crecer mucho Entré en la Play Store y busqué GTA Y encontré este juego La verdad es una combinación entre Roblox y me supongo que GTA Pero la verdad no lo he probado todavía Espero que sea algo similar a GTA Porque a mí me gusta demasiado GTA Así que vamos a jugarlo, a probarlo A ver qué onda que nos trae He leído que tiene multiplayer y la verdad eso me interesa Pero por ahora vamos a entrar en lobby O sea, tipo creativo Oh, ok Me estoy levantando Es de la tarde ahora mismo en este juego Vamos a ver qué pasa Ah, de puta madre Tengo un bate Vamos a romper las cosas que hay aquí, boludo Me mudé recién y acá hay un coche En mi vecino Vamos a romper su parabrisa Ni voy yo, estamos Ni voy yo, ni voy yo ¿Te imaginas que en el primer día Un tipo de la nada viene Y te rompe a palazo tu Lamborghini, boludo? ¿Te imaginas eso? Ah, tengo una granada Vamos a lanzar Uy, me sirve Vamos a tirarle a ese tipo que está allá Hola, hola, hola socio ¿Qué haces por aquí, boludo? Enséñame la ciudad ¿Y esto qué haría? Oh Ah, la granada de los pasos prohibidos Tomá, tomá, tío Tomá, tomá Tomá dinero, pa Tomá, para vos, para vos Oh, tengo un instrumento Que para así le pegó ¿Por qué caminas? ¿A qué? ¿A qué? No te entiendan Ay, ¿cómo corre? Oh, dinero Voy a comprar para mi PC Oh, ¿esta camioneta? Me lo llevo Vámonos, ¿va que ya? Le pasé encima al tipo de conocido Ni idea, ¿a dónde me voy? Ah, ok Se cambia la cámara Así está muchísimo mejor Tengo más visualización, amigo Hay una fiesta ahí, boludo Sí Ok, vamos a ver qué hay en la fiesta Uy, uy Casi le quie le choco, eh Hola, hola ¿Ustedes saben dónde puedo conseguir una empanada a mil? Tengo plata, pero no sé ¿Dónde hay un negocio, boludo? Mejor sería una empanada de pollo ¿Vo vendés? ¿Vo vendés? Ahí está la radio Voy a romper esta radio ¿Por qué no me hacen caso, boludo? Se rompe, güey La verdad que soy antiviolencia Pero hay una excepción a veces Me llama la atención esta zona Un helicóptero, eh Y vamos a ver qué hay ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle click o qué? Eh Nada divertido, boludo ¡Ey, socio! Vente empanado, ¿qué? ¡Ey! Pero no te vayas Pero no te vayas, boludo ¿Por qué te vayas? ¡Uy! ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Ahí no Ok, chicos Ya me aburrí en la parte creativa Vamos a jugar lo que sería esto Vamos a poner un nombre Y vamos a elegir Vamos a ponerle Catalino, papá Catalino P Te se va a llamar A siete voy a poner Hay tres opciones Y vamos a elegir la primera Ni voy yo Muéranse, 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 frutos Muéranse, muéranse Uy, apareció en otro lugar En mis manos tengo una Aca Oh Ah, pero así Ah, pero así no se puede jugar, boludo Si te andamos a matar en la primera Acá arriba hay un molestoso Vamos a matar a este tipo Que está acá arriba Se queda re tieso, boludo Este no es que me mató en la primera Ay, no Con una bazoca, boludo Muerte Muerte, pa, ahí Muerte, muerte Muerte Uy, en la cabeza le quita mucho ¿Qué es lo que pasa, tobra, acá, eh? ¿Querés que te mate, pa? ¿Querés que te mate, pa? No, otra vez Uy, está re tieso este tipo Vamos a matarle Ay, no Viene otra Con la pistola, con la pistola, con la pistola Otra vez, este con Franco No, pero dispara de una vez Y te mata, boludo Hay que no hacerlo Uy, estuvo en la cabeza Se quedó Lo matamos con pistolito Se quedó red Se quedó ahí, parado Muerte, socio Uy, se murió Este con Franco No, pero no se puede Acá hay uno parado Vamos a matar Muertísimo, bro Aquí abajo hay otro Está parado también No tiene señal, pero Le tiramos una granada A este idiota Uy, muertísimo Uy, un Franco ¿Se puede agarrar o qué? Ahí no me Ah, pero qué pesado Perra, muérete, perra Muérete No Ganó otro Antes que le mate, boludo Ah, por lo menos Quedé tercero Pero, güey Mucha diferencia Entre el primero El segundo Y el tercero O sea, yo, boludo Con 10 kills Ah, puse una Que hay 16 participantes Y vamos a ver Acá le mató a este Muerto Ahí hay otro Ay, no Enfrente mío A ver la pitulita Si tiene alcance Uy, en la cabeza Le di uno Uy, muertísimo Ay, no Que me matan Ay, no Que, ay, no Que recargo, boludo Amigo Dar la espalda A un enemigo Es fatal Faloy Están dando fuerza Acá, eh Todo en la cabeza Que te mato Que te mato Con la pitulita Jajaja What the fuck, amigo Que te pasa Puta Que recarga, boludo Ay, no Ay, no Que, hijo de Puta Jajaja Todo en la cabeza, boludo Se quedó Uy, mi vida Acá arriba Parece que hay gente A la bestia Jajaja Uy Uy Me matan A donde, a donde, a donde, a donde Muerto Ay, no Que miedo Tiene una bazooka, boludo Ahí está Se murió Buena Ahí que me matan Ahí que me matan Uy Por los dos lados No, pero No, voy a poder, boludo Y este solitario Que hace para acá Jajaja Amigo 37 segundos, boludo Ay, que no se muere Ay, que recarga Enfrente a su cara, boludo Van a matar, boludo Ahí está Muerto, muerto Queda este A ver, una granadita Otra granadita Uy, uy Quien me mata Quien me mata No, que recarga Que recarga la ACA, boludo Ahí está Le morí No, pero la ACA recarga No, Capé No tengo tiempo Para ganar No, niña No, boludo Qué puta Al menos Catalino Quedó Segundo Con una Poca diferencia De kill Así que nada Volvamos al lobby Ay, no Lo que nos faltaba, boludo No, no Gracias por ver el video.